S.A.T.I.V.U.N.D.K.O.N.E. 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 Desde la once de septiembre, no hay más, no hay más. Sigo siendo independiente, independientemente miente, no lo sienten del hip hop no son creyentes, quieren like, quieren, enoyente, tanto poco consecuente, con falsa imagen evidente. ¿Por qué dejar caer todo lo que traje desde abajo? De tanto camellar, yo soy adicta a mi trabajo. Que yo llegue solita porque a mí nadie me trajo. Eso no quiere decir que mis panas queden abajo. En todo grande escenario hay que aguantar destajo. Malos tratos se parajan, te retiras capipajo. El respeto por el culo es que ellos solo quieren fajo. Y ni por toda la plata el mundo cambiaría lo que mama el mundo trajo. Así soy que nos vamos al hueso. Tanto personaje espeso esperando salir ileso. Pa' que tiren lo que quieran que no tocan mi progreso. Yo camino tranquilita porque a mi abuela le rezo. ¿Por qué? Debo regalarle lo que yo soñé. No voy a aceptarle lo que trabajé. Busco negociar no regalar mi fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que explicarles que mi hija come. Que debo seguir pagando producciones. No solo de magia se hacen las canciones. Sigo siendo independiente. Monopolio no me atrapa ni lo intenten. Con desprecio y prepotente. Les tratan a su propia gente. ¿Dónde están sus dedos de frente? Falsa lengua de serpiente. Su interés siempre va al frente. Solo dejando lo más conveniente. Uso. Una herreira pra caralios. Si no te inquieto hablar como es que un falso meotrapalio. No le bajo por nada el mundo. Rimando con el amor más profundo. Rapiracundo. Solo me hundo y casi me hundo. Nunca creyéndome dueña del fundo. Van a querer limitarme. Trapa ponerme. Desenfocarme. De lo que tipo sacarme. Pero yo sé lo que valgo. Y vale mi arte. Vale mi esencia. Vale mi sangre. Y la sangre de mi sangre. Yo sé que todo lo que hoy vale la pena. Mañana me va a ayudar a levantarme. Sin preocuparme. Que la vida ya sabe cuál es mi lugar. Tranquila como el cauce de agua que va al mar. Pa' tocar el océano y al mundo llegar. Yo. Cuentrita. Cinco. . que trabaje, busco negociar, nos regalan mi fe, porque tengo que explicarles que mi hija come, que debo seguir pagando producciones, no solo de magia se hace las canciones, yeah. Vale, vale, big nota en la casa, hermano, yeah, represento.